Y a días más o menos tienen una misma pregunta, ella es de New York, y preguntan algo acerca del exorcismo, como, quieren saber quién hace exorcismo y cómo se puede encontrar con algún exorcista. Primero que todo, yo quiero aclarar de que la posesión satánica requiere exorcismo, pero la posesión satánica es muy rara, muy difícil, Satanás no es omnipresente, es decir, no está en todas partes como Dios está en todas partes, Satanás está solamente en un lugar determinado, quiere decir que él puede poseer, si así la persona lo permite a una sola persona a la vez. ¿Qué hacer cuando una persona tiene como que síntomas de estar poseída? Pues la iglesia lo que hace es trabajar con un equipo médico, incluso psiquiatras, etc., para determinar, primero que todo, que lo que le está pasando a la persona no tiene nada que ver con situaciones físicas, ni psicológicas, sino que es un fin de tipo espiritual. Y si eso se puede llegar a la conclusión, entonces ya le entra el exorcista, que es un sacerdote que tiene la aprobación de su obispo, de su diócesis, para hacer este tipo de oración. El exorcismo es muy delicado y puede ser muy peligroso, porque si la persona está realmente poseída, entonces puede afectar en formas muy negativas y dañinas a la persona que está haciendo el exorcismo. Por eso es que la iglesia es muy cuidadosa, muy cautelosa, cuando trata de, primero que todo, de diagnosticar si una persona está poseída o no y quién es el que va a hacer el exorcismo. Todas las diócesis tienen un sacerdote exorcista. Entonces, si ustedes quieren más información sobre esto, pues llamen a su diócesis y pregunten quién es el sacerdote encargado de este tipo de oración. Y con todo gusto, pues le van a dar respuesta. ¡Gracias!